Hola, soy Ebony. Tengo 21 años y agradezco a los chicos del colegio Jaguar School por la construcción de mi cuatito. Estoy muy agradecida y me siento muy cómoda de tener así todo mi espacio y que sigan así ayudando a las personas como yo que necesitan con discapacidad. Muchas gracias y abrazos, cuídense, gracias por todo, Dios los bendiga.